Lo que se había reportado como un accidente en el cual un automóvil había salido de la carretera y caído a un canal de agua para riego, finalmente fue confirmado que se trató del homicidio de un hombre, a quien le cortaron la existencia a balazos. A eso de las 9 de la noche, conductores que transitaban por la carretera a Paseo del Alto Jerecuaro, a la altura de la comunidad Santa Isabel observaron un coche tipo Spark con placas del estado de San Luis Potosí que estaba en el canal, semicubierto por la hierba silvestre. Policías municipales notificados sobre lo acontecido acudieron junto con una ambulancia para proporcionar ayuda a las personas que viajaban en el vehículo, pero al llegar al área del mercance vieron que se trataba de un hombre quien quedó en la posición de piloto y a primera vista parecía muerto. Los paramédicos se acercaron a la unidad para revisar al automovilista y se dieron cuenta que presentaba disparos de arma de fuego en la siena izquierda, heridas mortales por naturaleza y que provocaron sobrevinir el deceso casi de inmediato. Ante ello, solicitaron la presencia de peritos y agentes de investigación criminal de la Fiscalía Regional C para que iniciaran las pesquisas por asesinato.